Realmente con mucha alegría nuevamente estar en un evento relacionado a algo que nació allá en el 2009 en Uruguay con José Carlos Cardoso, diputado en su momento, Berta Sanseverino y a partir de ahí afortunadamente empezó a propagarse por todo el mundo a esta altura de hoy. Ayer disfrutamos de ese nuevo encuentro de foros donde nos vimos honrados con la designación para coordinar los frentes parlamentarios contra el hambre en el cono sur y hoy participando de este interesante evento donde sin lugar a dudas es uno de los mayores desafíos que tiene la sociedad por delante pero no quiero dejar de resaltar la importancia que tiene para nuestro país que si bien Uruguay no es un país que tenga problemas de hambre, sí tiene problemas de mala alimentación y produce mucho más alimentos que los que consume pero creo que en Uruguay es un lindo laboratorio de pruebas por ejemplo la Comisión Bicameral está integrada por todos los partidos políticos que componen el Parlamento que tiene un trabajo prefijado a cualquier cambio de presidente o de signo político y creo que eso le da una fortaleza y mucho más en el caso de Uruguay que cuando venimos aquí traemos la posición de país no traemos posiciones individuales de parlamentarios sino que las discusiones las damos internamente allá así que creemos que esta es una linda oportunidad para por un lado contar las experiencias nuestras y por otro aprender de otras realidades que si bien son diferentes nos pueden dar una mano para avanzar en nuestro país